A mí yo quiero volver otra vez Al liceo y al casino yo volveré A mí yo quiero volver otra vez Yo soy nacido a Lenguines Y entre palmas me crié Las bellezas yo canté Del valle de sus cofines Sus flores y dos jardines Del mayave que regué A mí yo quiero volver otra vez Al braj y la bella unión yo volveré A mí yo quiero volver otra vez Jamás olvidar podré Los alegres carnavales Esas fiestas patronales Su procesión y ven ve El mirador de la loma A mí yo quiero volver otra vez A mí yo quiero volver otra vez Apártate Apártate A mí yo quiero volver otra vez Te lo juro por Ocilia Yo sí volveré A mí yo quiero volver A mí yo quiero volver otra vez Cuando la loma A mí yo quiero volver otra vez Bien, no me quería response Porque la tarea No me quería volver otra vez Repór